está bien Yeryan la antigua con nosotros Gracias, gracias Fulvio, gracias Francia, Amado, a Carolina y a todo el equipo de producción y a la gente que nos hace el favor de seguirnos y de escucharnos durante tres horas continuas de producción exquisita en este su programa de mañana, como que tú le dices Fulvio, la esencia Bien, en el día de hoy voy a iniciar con algo positivo Sí, hoy es lunes y estamos saliendo de esta pandemia, ¿verdad? Estamos ya entrando a nuestro nuevo estilo de vida y abriendo ya la economía y entonces yo quiero hablar de algo positivo y es felicitar a la familia TEN Es una familia que se ha dedicado a regalarle cena a los policías en San Francisco de Macorís ¿Y cómo así? Sí, mírenlo ahí Esa familia de manera gratuita les regala cena a los policías en San Francisco de Macorís Entonces, eso hay que destacarlo Claro De la humanidad Son familia Es porque de los policías nadie se acuerda porque todo el mundo lo acusa de malo pero cuando tenemos un problema queremos un policía Esa familia está haciendo un gran trabajo y yo desde aquí desde el programa de mañana quiero agradecerle a ellos en nombre de todos los policías eso que están haciendo miren que bien ellos toman de sus recursos para darle totalmente gratis cena a los policías caramba los policías que están cogiendo tanta lucha con la gente ahora y que además tienen pocos lugares donde comprar porque que libo ahora con el toque de queda que no hay ningún negocio abierto y donde cena a los policías y esta familia le está resolviendo el problema muchísimo de ellos que bueno vamos a escuchar el audio de este video de un amigo policía que nos mandó donde le está agradeciendo a ella este gesto mire hermano mío este video que le está haciendo de esa persona mire esas son personas que tienen desde que empezó la cuarentena mira dándole dándole policía dándole cena a los policías hermano mire esas son cosas que nosotros le agradecemos los policías infinitamente en el alma ellos no saben el valor que tiene esa cena que ellos nos dan a nosotros ya que se nos hace tan difícil en la noche porque como el toque de queda después de las 5 de la tarde todos los negocios están cerrados mire esa gente desde que empezó la cuarentena mire dándole comida a nosotros dándole esa cena ahí toda la noche mire nosotros se lo agradecemos infinitamente en el alma hermano mío para que usted me felicite esa gente y me dé un poco de sonido a esa gente ojalá y más personas hagan lo que ellos están haciendo que en realidad nosotros los policías de verdad la estamos necesitando hay que destacarlo hay que destacar eso y así como dijo el policía de manera llana utilizando ese lenguaje popular hay que darle sonido a este tipo de cosas porque fíjense ustedes que ellos no lo publican somos nosotros que lo estamos publicando a ellos ese buen gesto y ahí ustedes vean que había agua pero hay días que ya han puesto garrafones de jugo para darle cena a la policía que bien y quiénes son esta gente bueno la señora Luisa Ten y su familia ojalá hubiese podido tener el nombre del esposo yo sé que luego me lo van a pasar la gente que nos está viendo ojalá me lo pudieran enviar el nombre de su esposo porque qué bien felicidades a ustedes como familia qué buen gesto hacen de pensar en esta gente que están en la primera línea en la primera línea de defensa y de lucha contra el COVID porque son de los que tienen que estar lidiando directamente con el forcejeo de la gente que no se quiere quedar en su casa y que están arriesgando sus vidas dejando a su familia en su casa están arriesgando su vida porque tienen que llevar a una gente presa involucrarse con gente a veces está sin mascarilla en la calle y entonces ellos están poniendo su vida en riesgo en la primera línea así que felicidades a la familia Ten gracias por eso que ustedes hacen con nuestros policías aquí en San Francisco de Macorís y ojalá que las empresas y que todo el mundo también lo haga que pensemos y que defendamos a nuestros policías que son buenos algunos malos como en todo pero en su mayoría son buenos y tenemos que defenderlos tenemos que tratar bien a nuestro policía a nuestra gente que son los que nos protegen y los que nos cuidan diariamente y más ahora en esta situación tan difícil que estamos viviendo por otro lado prometí que iba a hablar sobre el tema de 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 Norte resulta que nos llegaron denuncias muchísimas recibos pudieran colocar la imagen muchísimos recibos de gente que se le duplicó la energía eléctrica su factura incluso gente que se le triplicó gente que le llegaba la factura de mil pesos que le llegó de cuatro mil a ese le fue cuatro veces gente que llegaba de ochocientos que le llegó de dos mil y pico entonces nosotros le pedimos a la gente que nos enviara los recibos nos comunicamos con la gente de Norte en Santiago e inmediatamente nos dieron una información sé que mucha gente de los que nos mandaron sus recibos ya recibieron la llamada ellos dicen vamos a ver ellos aseguran que no han aumentado la tarifa de facturación dicen ellos a mí me la duplicaron dicen ellos que que la institución dijo que hay tres factores que inciden en este periodo de cuarentena para que los clientes realicen mayores consumos y dicen que entre estas razones que los usuarios están observando un incremento de su facturación es que en este momento estamos recibiendo energía 24 horas eso es cierto realmente los pueblos están recibiendo energía 24 horas lo que estamos en 24 horas tenemos una tarifa que no llegaba exactamente para allá voy para allá voy el pueblo está recibiendo energía eléctrica 24 horas eso es cierto pero la gente que siempre tenemos 24 horas no nos llega así nos llega fija por ejemplo el consumo es siempre más o menos similar y no tiene por qué triplicarse o duplicarse otro de los factores dicen ellos que consecuencia de que la ciudadanía pasa más tiempo en sus hogares esa situación provoca un mayor uso de los electrodomésticos normalmente la nevera siempre está conectada es como yo digo en mi casa no se ha aumentado el consumo y si se ha aumentado es mínimamente porque siempre hay gente y dicen que sumado a esta realidad a verdad a las 24 horas y a que la gente esté en su casa también las altas temperaturas dice aquí prevalecen en el país altas temperaturas conocidas como el calor de verano que resulta le podemos comprar de norte eso y yo le agradezco a la gente de norte que gentilmente se comunicaron con nosotros nos han dado seguimientos y que bien por ese equipo pero en sentido general en sentido general realmente nosotros no podemos creerlo así por así porque que hay gente que la luz la energía eléctrica le llegaba por ejemplo de 900 pesos y ahora le llegó de casi 4 mil como es posible que tanto consumió durante este tiempo que se está haciendo y entonces continúa lloviendo las denuncias porque ellos han dicho que es una porque la gente ahorita en la casa es cierto que pudiera ser que consuma más pero no no el doble ni el triple la temperatura es cierto que es tan alta pero tampoco es para que se triplique la tarifa y tercero que lo otro es que estamos 24 horas hay una gran parte de la población que tiene sistema 24 horas de energía eléctrica y no tiene porque triplicarse porque yo la tenía antes o sea yo tenía 24 horas antes de la pandemia y ahora resulta que tengo 24 horas con algunos apagones que a veces entendemos que por fallas eléctricas pero entonces se me triplica como es posible como lo justificamos entonces esta información que nos da EDENORTE vamos a ver tenemos ahí los yo mandé ahí el informe de ellos la comunicación de EDENORTE mírala aquí ahí está eso ellos los envían un comunicado respondiendo a la denuncia que hiciéramos el pasado viernes aquí en el programa y entonces hoy quisimos presentarle a ustedes eso en exclusiva la información que ellos nos dan ahí las personas que quieran esos detalles yo se los puedo mandar vía whatsapp pero ahí está la información de todas maneras es la misma es la misma si yo lo que espero que EDENORTE corrija esa situación y yo estoy en creer y esto es una especulación yo estoy en creer que hay gente en EDENORTE que son enemigos del gobierno claro hay que decirlo porque si ustedes analizan los dos últimos discursos antes del de anoche yo estoy calladito cada vez que el presidente hablaba se iba a la luz Quincan un apagonazo cuando yo hablé del presidente y resulta que ahora en medio de la pandemia lo que hace es que te aumenta la tarifa pero por dios como es posible si se supone que ya ya entró a Punta Catalina se supone se supone que ahora tenemos que tener más luz y más barata entonces tenemos es cierto que tenemos más luz porque está 24 horas en todos los sectores ahora mismo por la situación pero entonces la tenemos dos y tres veces más cara entonces ojalá yo me equivoque pero parece que hay el enqueles enemigos del gobierno hay en las EDES que está haciendo que está golpeando la población de esta manera así que con esto yo concluyo haciéndole nueva vez el llamado EDENORTE la temperatura alta no es no me puede decir a mí que esa es la razón no me puede decir a mí que porque estamos más tiempo en la casa y no me puede decir a mí que siempre que casi siempre tengo 24 horas que es por eso porque la 24 horas lo que te da es más estabilidad incluso dentro de la facturación eléctrica muchísimas gracias Wanner Yoyan léete algunos mensajitos de whatsapp para ver la interacción de nuestros amigos de whatsapp es verdad en los dos últimos discursos del presidente quien cance va a la luz oscuro el país vamos a ver qué dicen nuestros amigos amado preparado que queremos escucharte Gustavo Vargas de Santa Ana dice el toque de queda empieza desde cuando a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana desde hoy desde hoy no del miércoles desde el miércoles desde el miércoles ah del miércoles empieza a quedar desde hoy comenzamos bueno ayer concluyó la etapa que se renovó ah no pues entonces el toque de queda inicia hoy pero la apertura de la economía inicia el miércoles así es Roberto desde New Jersey dice buenos días a todos de tan visto el programa el gobierno se le ha hecho fácil gobernar un país de ciegos sordos y mudos todos los discursos del presidente es pura mentira y solo en el país de la maravilla de Danilo y sus ministros qué mal con mi país tan hermoso feliz día yo no estoy de acuerdo con la realidad allá nadie ha tenido cuarentena si todavía salud pública está trabajando con donaciones qué pasará después que nadie tenga ese poco de conciencia que Dios nos ampare dice María de Estela Javiela dice quiero decir que de salud pública la gente no quiere nada y el presidente prácticamente abrió el país sin embargo después te lo voto no quiero llanto dice ella Rafael Díaz nos manda aquí una fotografía Rafael Díaz dice la alta velocidad y el libertinaje en la carretera de Naranjo Dulce comienza a preocupar a las comunidades ayer una camioneta repleta de bañistas ¿cómo? repleta de bañistas dijo Rafael Díaz ah pero mira la camioneta arriba que se ve en primer plano ahí está ¿cómo lo dejaron pasar? Sandy desde los maestros dice buen día no hay que más que es un tieto sí Sandy los maestros dice no duermo desde que me enteré del mejor programa de noticias el de ustedes felicidades bueno si estoy de acuerdo con la medida eso era lo que la gente quería lo más chulo del discurso felicitamos por el buen comportamiento y el cumplimiento de las medidas impuestas se ríe